Fueron vitales porque la gente no tenía defensa, los abogados no se atrevían a defenderlos particularmente tampoco, el grueso de los abogados no se atrevían a defenderlos, había otro 70% de los abogados que como se llama consideraban por principio que no debían defender a comunistas, a marxistas y a terroristas, entonces prácticamente no había posibilidad de defensa para la gente, entonces lo que hizo el Comité de la Paz, la iglesia o dos iglesias, fue asumir la defensa de esas personas y fue fundamental porque si no esas personas habían quedado indefensas. Le aclaro que yo nunca trabajé en el Comité de la Paz, pero iba casi todos los días porque mi situación fue especial, muy diferente a la de otros abogados. Yo como estaba vinculado a San Bernardo y a Paine, situaciones en que se produjeron gravísimas violaciones a los derechos humanos, asesinatos a personas, desaparecimiento masivo, yo tomé ahí muchas defensas, entonces esas ya las tomé particularmente, particularmente en el sentido que no estaba patrocinado por ninguna organización, pero nunca cobré un centavo. Pero como tenía yo una experiencia, ya sabían de mi experiencia y yo a su vez necesitaba compartir experiencias con otros, porque en ese tiempo, fíjense que en Chile había una ignorancia en materia de derechos humanos impresionante. Las escuelas de derechos no le dieron nunca importancia a los derechos humanos, ni siquiera se conocían los grandes tratados, convenciones que había sobre derechos humanos en el mundo, que eran muy importantes, los convenios de Ginebra, por ejemplo, nunca me recuerdo que lo haya pasado a la Escuela de Derecho. Entonces empezamos ya a ir a elaborar defensas, a tener intercambios, pero contestándolo derechamente a su pregunta, esas instituciones fueron muy importantes, muy importantes. Y yo tuve la oportunidad de ver su trabajo, porque si bien es efectivo que en los primeros tres años yo no trabajé en ninguno de ellos, la verdad es que siempre estuve conectado con ellos, porque era el único hogar en que uno podía llegar a compartir experiencias. Después la vicaría, sabedor especialmente de mis contactos en el campo, me pidió que yo me hiciera cargo de muchos consejos de guerra en provincias que afectaban fundamentalmente a campesinos. Y así fui a Linares, por ejemplo, fui a Valdivia, fui al sector de San Antonio, fui a varios lugares, pero fundamentalmente a defender campesinos. En que aproveché todo el conocimiento que tenía yo de la psicología de los campesinos, no era la oportunidad de hacer alegatos jurídicos importantes, más bien había que explotar el aspecto humano de las personas que uno defendía. Y no sé si por mi trabajo, porque la justicia era tan grande de estos hombres, generalmente me fue bastante bien. O sea, tuve absolución de muchas personas y eso tengo anécdotas muy bonitas, tanto del lado de los defendidos como del lado de los militares. Y en ese sentido el más grande proceso que me tocó ir lejos de Valdivia, porque ahí yo defendía a unos 20 campesinos que tenían posibles penas de muerte. Y esa fue una experiencia realmente inolvidable. Ahí sí que yo fui con el amparo de la iglesia. O sea, ahí fue la vicaría la que me pidió que fuera. Entonces a mí eso creía que me daba una cierta defensa. Tanto que cuando yo llegué allá, el auditor me preguntó, bueno, ¿y usted por qué viene aquí? ¿Y a usted quién lo financia? Entonces si yo hubiera dicho que yo me financiaba, habría dicho que usted es comunista, y a lo mejor me toman preso igual que a Hernán Montalegre. Entonces le dije que me patrocinaba la iglesia católica. La iglesia católica. Y el auditor respondió, bueno, pues me dijo, ya me queda claro, yo nunca daré un peso más a esa iglesia porque estaba utilizando las platas de nosotros los feligreses para defender a terroristas. Bueno, pero después en los alegatos me trataron bien, me dejaron alegar, todo mi alegato, y obtuvimos lo que queríamos. Ninguno fue condenado a muerte. Prácticamente nosotros decíamos, algún momento se va a solucionar las personas de los que quedan presos. Lo importante es que no los condenen a muerte. Y eso por lo menos se consiguió en el Consejo de Guerra de Valdivia. ¿Y por qué era la posibilidad de la muerte? Porque estos eran los muchachos que habían pertenecido a los grupos del comandante Pepe, que era una persona activista de ese sector muy conocida, que lo llamaban el comandante Pepe, y al cual lo fusilaron al día siguiente del golpe. Dicen que después de un Consejo de Guerra, pero nunca hubo Consejo de Guerra, yo justamente porque tenía que defender a las personas que me habían encomendado, pedí el expediente del Consejo de Guerra y nunca me lo encontraron. Y el juez Juan Guzmán, después que tuvo una tramitación allá, nunca pudo encontrar ese proceso. O sea, el comandante Pepe, no hubo Consejo de Guerra, sino que simplemente lo fusilaron.